Washington, la deuda bruta de los Estados Unidos, superó los 31 trillones de dólares por primera vez, dando una señal más de los difíciles momentos que atraviesa la economía de ese país. Washington, el expresidente estadounidense Donald Trump, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de su país permitir que el máster especial sea quien revise los documentos sensibles obtenidos por el FBI en la operación de requisa adelantada en su vivienda de Mar-a-Lago y no el Departamento de Justicia. Nueva York, Wall Street registró una fuerte jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en 2.80%, el Nasdaq en un 3.34% y el Standard & Poor's en 3.06 puntos porcentuales. El Trudeau Brand se cotizó en 91 dólares con 50 centavos el barril y el WTI lo hizo en 86 dólares con 20 centavos el barril. Washington, el expresidente estadounidense Donald Trump presentó una demanda contra la cadena de noticias CNN por difamación, esto buscando una reparación de 475 millones de dólares, afirmando que la cadena llevó a cabo una campaña de calumnia e injuria en su contra. Washington, la cifra de personas confirmadas como fallecidas por el paso del huracán Ian por la Florida alcanzó la 101, mientras que más de 1.900 han sido rescatadas. Se estima adicionalmente que los daños ocasionados en los Estados Unidos por el sistema climático supere los 50 billones de dólares. Berna, el prestamista suizo Credit Suisse, está llevando a cabo un acelerado plan de reestructuración con el fin de contrarrestar sus recientes pérdidas y escándalos. Puerto Príncipe, fuertes protestas se presentan una vez más en Haití contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry y su manejo de la escasez de combustible e inflación, llevando a enfrentamientos con la fuerza pública y dispersión de multitudes con gases lacrimógenos. Washington, el multimillonario Elon Musk propuso comprar las redes sociales de Twitter al precio original que había propuesto de 44 billones de dólares, lo cual podría poner fin a la pelea legal generada cuando éste quiso retirarse tras formular su oferta inicial. Berna, el gigante de los alimentos Nestlé, prometió destinar más de un billón de dólares de acá al año 2030 en sus esfuerzos por utilizar café producido de manera sostenible por su cadena de valor, gran parte de ella radicado en América Latina. Seúl, en respuesta a la prueba de un misil balístico por parte de Corea del Norte que atravesó el territorio de Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos, practicaron de manera conjunta ejercicios de bombardeos aéreos sobre el mar amarillo. Estocolmo, el trío de científicos Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Salinger ganaron el premio Nobel de Física por sus logros en mecánica cuántica, específicamente con su trabajo sobre el fenómeno de partículas conocido como el enredamiento.